Durante tantos años en que he estado estudiando su pintura, yo creo que con bastante profundidad, me he dado cuenta de que Bruegel en realidad no tiene nada de antiguo. Bruegel es un pintor absolutamente moderno. Bruegel es un pintor de la noche, pero no tiene nada de antiguo. En España, en la década de los 80, un grupo de artistas defendía la validez de la pintura frente al avance de las tendencias del llamado arte conceptual. Entre ellos estaba Gonzalo Tena, un pintor que posteriormente fue evolucionando hacia un trabajo muy personal en el que se entremezclan pintura y escritura. Ha realizado numerosas exposiciones y su obra está en los principales museos de arte contemporáneo de España. Conocido es su interés por la obra vanguardista de la escritora norteamericana Gertrude Stein, cuyos textos han inspirado buena parte de su obra. Pero no tan conocida es su dedicación a lo largo de casi 15 años al minucioso estudio de la obra de Bruegel. En uno de sus lugares de trabajo se amontonan libros, cuadernos de apuntes, dibujos. Poco a poco me fui interesando cada vez más porque iba viendo cosas en sus cuadros que cada vez me parecían más raras. Veía que era un pintor que en casi toda su obra esconde algo. Y eso es algo que un pintor cuando mira un cuadro se da cuenta enseguida. Pieter Bruegel el Viejo era un pintor flamenco del siglo XVI y la Torre de Babel es uno de sus cuadros más famosos. Si se mira con atención se ven tantas cosas. Es un cuadro infinito, sugerente y misterioso. Claro que en Bruegel todo es un poco así. Sus cuadros dejan siempre una sensación inquietante. En la torre hay tantas escaleras, puertas, caminos. Uno de ellos comienza en este montón de ladrillos donde los carros cargan. Un camino ascendente que poco a poco se convierte en escalera. Una escalera que a cada paso se hace más perfecta. Gira y termina en unos escalones muy bien tallados. Hechos para acceder a un tranquilo piso en que se encuentra esta figura. Una figura rara que parece estar mirando, con un aparato óptico, algo desde muy cerca. ¿Quién puede haber pintado con tanto cuidado esta escalera, este recorrido? ¿Quién puede ser este personaje que, inclinado, mira con tanta atención? Solo el propio Bruegel, que en la misma torre que ha pintado, se ha fabricado su particular estudio y ahora se inclina y observa. Observa el propio cuadro que nosotros vemos ahora. El cuadro de la torre, algún pequeño detalle, tal vez esta misma figura, tal vez a sí mismo. Después de pintar la torre de Babel, Bruegel pinta otro cuadro igual de complicado o más. El camino al Calvario. Un cuadro raro. Esa montaña tan extraña. Ese molino en lo alto. Este monte ha hecho correr ríos de tinta. Nadie lo ha explicado convincentemente. Y sin embargo, en realidad, Bruegel hizo algo muy sencillo para un pintor. Trasladó el dibujo de la torre de Babel al cuadro que pintaba a continuación. Integró la torre en él, disimulándola, ocultándola. Las coincidencias son exactas. La curva debajo. Aquí, por ejemplo, la esquina de la torre, que coincide exactamente con este árbol. La casa de aquí. La casa de aquí. Este grupo, que es exactamente este de aquí. El grupo de ladrillos aquí, que se ha convertido en una mancha de barro exactamente en el mismo lugar. Incluso el horizonte coincide. A mí me parece fascinante. Ha cogido el cuadro que estaba pintando y lo ha pasado al cuadro que pinta después. Pero, sin embargo, durante ese tiempo han pasado muchos siglos. Porque este es un cuadro del Antiguo Testamento y, sin embargo, en el siguiente cuadro cambia la escena y es ya una escena referida a la vida de Jesucristo, al Nuevo Testamento. Yo creo que es una acción verdaderamente moderna y sorprendente. Desde luego, este gesto pictórico es de una gran audacia para su época. Es un recurso que luego utilizarían con frecuencia los surrealistas y, especialmente, Dalí. Hay muchas coincidencias exactas que no dejan lugar a dudas. En la parte superior hay una coincidencia más. Una nube de tormenta que, cargada de agua, se acerca hacia la torre. No hay duda de que Bruegel ha querido representar algo en esa nube tan oscura. Sugerir un peligro, una catástrofe inminente que sucederá en el próximo cuadro. La nube ocupa exactamente el mismo lugar. Es la misma nube que se acercaba a la torre, pero ya está tranquila. Ha dejado caer el agua que llevaba. Entre los dos cuadros ha habido una avalancha de agua que ha deshecho toda la torre de Babel. Y hay un impresionante detalle que lo confirma. Junto a la torre, en la parte inferior, hay un grupo de bloques de ladrillo rojizo. Exactamente en el mismo lugar, pintado en los mismos tonos, en el cuadro siguiente, hay un charco de barro. Los rojos ladrillos que un día formaban la torre han desaparecido. Se han disuelto, han quedado reducidos a un minúsculo y redondo estanque de barro. Un simple círculo. Una pequeña mancha de pintura color tierra que es una de las miniaturas más impresionantes de la pintura flamenca. Las coincidencias están escondidas con la sutileza con que una araña, escondida entre las piedras, teje su red. Una red de hilos sutiles que atrapan sin que él se dé cuenta al espectador. Este cuadro, que en realidad trata de la cruz, está todo lleno de cruces, pero muchas veces en diagonal. Son cosas que se entrecruzan disimuladamente en todo el cuadro. Que así casi se parece mucho a lo que Bruegel hizo aquí, en este rincón un poco escondido. Que es una tela de araña entre las rocas en un punto donde la luz la hace resaltar. Pero sin embargo, como es tan pequeña, es un prodigio de miniatura. Porque todo el cuadro casi digamos que es una ampliación de esa tela de araña. Y curiosamente me ocupé de mirar a ver qué clase de araña era. Es una araña que tiene unas manchitas blancas en la espalda. Y que se conoce en toda Europa como la araña de la cruz. A Bruegel, en su época, se le conocía con el apodo de el bromista. Le gustaba hacer bromas, trucos y además era un miniaturista muy bueno. No hay ninguna prueba de ello, pero los expertos están de acuerdo en que Peter Bruegel, el viejo, se autorretrató en este dibujo. Es un hombre de melena revuelta, nariz prominente y barba sin bigote, que parece llevar siempre ese gorro como un casquete, que dibuja con mucho cuidado y precisión. De hecho, ese gorro y ese pelo aparecen de vez en cuando en su obra. Aunque siempre en algún lugar apartado, como si quisiera pasar desapercibido. En el grabado titulado Temperantia, se puede ver un ejemplo muy claro. Oculto, podemos ver a un hombre con gorro y melena revuelta que además está pintando. Este otro grabado, Brujerías de Mallehem, es un grabado lleno de gente, repleto de caras, de personajes, pero solo uno, uno entre tantos, está como escondido en un agujero. Bruegel se autorretrató disimuladamente, pero esta vez dando la cara, en un sitio donde hasta ahora nadie lo había descubierto. El personaje tiene un candado en la boca. En la mano sostiene una bola que se empareja con otra formando un emblema. En la manga, casi invisible, hay un pequeño bufón. Es el miniaturista que el pintor guarda para hacer los pequeños trucos. La verdad es que no sé cómo ha pasado desapercibido este autorretrato tanto tiempo, porque realmente, aparte de que se parece mucho al que se conoce como autorretrato, todos los detalles psicológicos aún refuerzan más el carácter de autorretrato, casi caricatura psicológica que tiene. Pero, bueno, claro, la verdad es que está muy bien escondido. El rostro escondido es el del autorretrato, el mismo pelo revuelto, la misma barba sin bigote, la misma nariz y el gorro. Solo unas pocas rayas rectas, pero que dibujan claramente un gorro característico. Rayas que solo se dibujan si se quiere decir que ese gorro es algo importante. En aquella época era normal hacerse unos autorretratos en pequeño, de espaldas, en los rincones preferentemente, de los cuadros o de los grabados, porque así uno se colocaba en su obra, pero tampoco se daba demasiada importancia. Entonces, ese tipo de autorretratos, aunque no se vea la cara, es un tipo de autorretrato que lo he comprobado, los pintores reconocemos inmediatamente. En cuanto vemos una figurilla de espaldas en un rincón, decimos, míralo, aquí se ha pintado él. Todo este fragmento tan pequeño está todo lleno como de detalles psicológicos que definen al personaje y a su situación. Bruegel está en los Países Bajos, en una situación política y religiosa muy complicada, y entonces se autorretrata como una persona, digamos, sometida a la censura, escondida, que no puede decir todo lo que quiere. Bruegel era muy aficionado a pintar gente boca abajo, personajes que veían el mundo al revés. Hay muchos ejemplos. La conversión de San Pablo es, tal vez, uno de sus cuadros más complejos. Conversión viene del latín y significa también vuelco, giro, y la verdad es que este es un cuadro vertiginoso. San Pablo cae, pero con él parece girar todo, convertirse, como estas nubes que también parecen caer y transformarse en un terrible precipicio que parece descender a lo más profundo de la Tierra. ¿Y qué es lo que provoca semejante cataclismo? Un débil rayo de luz, tan débil que hay que hacer un esfuerzo para verlo. Como muchas cosas importantes en los cuadros de Bruegel, esta línea de luz está disimulada, escondida. Es una línea que lleva a un punto muy concreto del cuadro. Si tomamos esta distancia y la llevamos aquí, aparece la línea perfectamente recta del horizonte. Solo queda trazar la perpendicular hacia abajo desde el punto en que arranca el rayo de luz para ver que Bruegel ha construido y nos ha señalado un hermoso cuadrado. Un hermoso cuadro cuadrado dentro del otro cuadro. Si le damos la vuelta al cuadrado, el paisaje que veíamos antes se convierte en otro distinto. En la filosofía hermética que predominaba en el entorno de Bruegel, la máxima principal dice que lo de arriba es como lo de abajo. Así que tal vez este paisaje doble insertado en el cuadro sea uno de los más profundos y hermosos que se hayan pintado nunca. La verdad es que este fragmento es un paisaje absolutamente revolucionario. La forma en que Bruegel lo inserta en la totalidad del cuadro y esa forma de ser un paisaje doble, pues yo creo que no tiene antecedentes en la historia de la pintura. Es algo sorprendente que Bruegel haya hecho esto, una cosa así, en pleno siglo XVI. Hay varios rayos de luz, pero hay uno que continúa por aquí, por entre los árboles y que sigue cambiando de color. Aquí está en color oscuro y Bruegel lo dibuja aprovechando el casco de un soldado, el cinturón de otro, la brida de un caballo. Entonces, este rayo es el único que hay que seguir, el que Bruegel señala de alguna forma. ¿Qué es el rayo de la pintura? ¿Qué es el rayo de la pintura? ¿Qué es el rayo de la pintura? A Bruegel le gustaba jugar, gastar bromas, y tal vez una de sus más grandes bromas sea una que nos ha estado gastando durante bastante tiempo a todos sus inocentes admiradores. La hizo en dos de sus cuadros más célebres. Se trata de Baile de Campesinos y Banquete Nupcial. Nunca Bruegel había pintado tantos rostros y tan detallados. Bruegel los pinta en la misma época en que Giuseppe Archimboldo se hacía célebre en toda Europa por sus construcciones de caras empleando los más diversos materiales frutas, verduras, pescados, libros, utensilios e incluso carne. Pero no solo Archimboldo pintaba estas bromas. De hecho, era algo que estuvo muy de moda en el siglo XVI. Grabados, pinturas, relieves y no solo en Europa. Un juego de transformaciones del rostro humano que ha llegado hasta nuestra época. Hay algunos cuadros sospechosos de estar influidos por esta moda a partir de cierta época en la pintura de Bruegel. Y, por ejemplo, cualquier espectador malintencionado podría ver en la cabeza de este ángel en su cuadro La caída de los ángeles rebeldes algo más que unas mejillas hinchadas. No parece raro que Bruegel se quisiera unir a esa especie de tendencia un poco humorística que cultivaba Archimboldo. Él lo hace de una forma más sutil y decide incluso superarle técnicamente de forma que incluso pasé completamente desapercibida durante muchísimo tiempo. En el cuadro baile de campesinos uno de los hombres tocado con gorra adornada con pluma de pavo mira al gaitero fascinado por ese rostro grosero casi brutal. Lo mira como hipnotizado como si sufriera una alucinación y su propio rostro también a medida que va mirando parece descomponerse. La pareja que entra al baile desde la derecha también parece rara. Ese ojo extrañamente achinado rasgado esa barba sin afeitar peluda como la del gaitero. En la esquina izquierda hay un cuadro aparte los dos personajes tienen dimensiones distintas al resto. son dos figuras una de ellas una niña que se ve atraída por ese extraño personaje niña mujer que la llama para animarla a cruzar esa hermosa línea de sombra que separa sus pies. Al personaje más alto alguien le pintó un velo sobre el ojo es un ojo censurado velado ¿por qué? Extiende sus manos para atraer a la niña del bonito cascabel y la palma de la mano y los dedos de la niña en una postura extraña se juntan se unen parecen fundirse. Hay más caras más señales que pueden verse en esta pareja de cuadros pintados con una misma intención dos cuadros de sorprendente riqueza humana geométrica narrativa unidos simbólicamente por dos plumas de pavo clara referencia a la mirada al mitológico Argos el vigilante el de los cien ojos es que he visto en Bruegel cosas sorprendentes para su tiempo por ejemplo maneja el tiempo de una forma especial que lo acerca a cosas tan modernas como lo que a mí siempre me ha gustado que me ha interesado mucho el cómic el cine hay hay fragmentos suyos en los que la acción casi se detiene como en un fotograma por ejemplo esta escena que es muy muy célebre son dos pies de dos bailarines que están en un instante detenidos apenas no hay ni un milímetro de pintura entre los dos pies es una escena calculadísima ahí ha detenido un momento de acción que se supone muy agitada en un instante que lo ha convertido pues en eterno no son solo las caras en todo en todo el cuadro todo el cuadro está lleno de detalles de ese tipo yo creo que Burreguel en realidad no se limita a hacer aquí una una broma una broma en realidad yo pienso que tiene alguna idea escondida y mucho más seria más profunda en este cuadro solo analizar el baile de campesinos nos llevaría horas días pero nos limitaremos ya a esta otra esquina donde está pintada toda una historia toda una parte de la vida del propio Bruegel hay aquí un triángulo un triángulo amoroso y sabemos que al final de su vida cuando pintaba estos cuadros en la vida de Bruegel efectivamente había uno el asa del jarrón roto Bruegel muere un año después tiene dos extremos es doble duda entre dos imágenes abajo a la izquierda los trozos de una cáscara de nuez y un agujero con dos semillas Bruegel tiene dos hijos y su suegra le ha obligado a ir a Bruselas y dejar amberes donde vivía con una muchacha y a la derecha entera la otra mitad de la cáscara un sugerente símbolo femenino junto a una curiosa sombra en la tierra hecha como por azar aunque hemos visto que Bruegel dejaba pocas cosas al azar sí puede que tuvieran razón en llamarle así sí un bromista que se nos va a encontrar un ます Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.